Yo siempre sé, tiene algo que decirle Y no encuentro como hacerlo, a tal vez porque sin la miedo Tú quieres saber cómo vivir Yo sé que estoy, no hay a cómo despedirme Pues por mí no tienes pena, yo le suelgo un problema Que no voy a estar muy bien Yo me voy, yo me voy sin que ella no me quiere Y aunque sea que me lo diga No, 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 yo mejor te voy Que estoy tranquila, que yo ya me voy Yo me voy sin que ella no me quiere Que disfruten los naceres Que le gritan los quereres De su madre siente amor Yo sé que estoy, no hay a cómo despedirme Tiene algo que decirle Y no encuentro como hacerlo, a tal vez porque sin la miedo Tú quieres saber cómo vivir Yo sé que estoy, no hay a cómo despedirme Y no encuentro como hacerlo, a tal vez porque sin la miedo Yo no encuentro como hacerlo, a tal vez porque sin la miedo Yo me voy, yo me voy sin que ella no me quiere Y aunque sea que me lo diga Yo me voy sin que ella no me quiere Yo me voy sin que ella no me quiere Que disfruten los naceres Que le brindan los quereres De su madre siente amor De su madre siente amor De su madre siente amor Yo me voy sin que ella no me quiere Yo me voy sin que ella no me quiere Que le brindan los quereres De su madre siente amor 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 Comer validated